Estamos agregando a esta entrevista, ¿cómo fue para ti recordar estos momentos? Creo que fue muy difícil esta entrevista con Gloria y con el señor Andrade. Sí, totalmente muy muy duro, porque es volver a revivir cada momento y uno durante años trata de mantener eso a un costado para poder seguir adelante, pero fue muy importante hacerlo también, ¿no? Para que se sepa lo que pasó, para que se entienda realmente lo que no pasó. Claro que no solamente es la historia de Gloria Trevi, es la historia de todos ustedes, por eso el nombre, ¿no? Ella soy yo, es todas, todas las víctimas, todas las personas que vivimos en eso, está plasmado, ¿no? O sea, de eso se trata. ¿Y es que tan fuerte fue para ti aceptar este proyecto cuando vas a contar algo de lo más complicado, de lo más difícil quizá que has vivido en tu vida? Es muy importante también, ¿no? Para mí, porque creo que siempre ha habido dudas, siempre ha habido, o sea, nunca se entendió realmente lo que pasó, por más que yo declare, por más que hubo denuncias y todo, pero creo que es muy importante la serie, por eso me presté a dar mi testimonio en esta serie, por cómo se plasma, ¿no? Y por cómo se cuenta. Está muy bien contada y está basada en la realidad, ¿no? De lo que pasó, si bien es ficción, pero está basada en todos relatos de las personas que estuvimos involucradas, de varias de las personas que estuvimos involucradas, que al final de cuentas todas somos un reflejo de todas, ¿no? Gloria te buscó, perdóname, Gloria te buscó para que estudieras el testimonio. ¿La has visto desde entonces? Con Gloria tengo relación hace años. De hecho, ustedes lo van a ver, eso es muy importante, nunca se entendió porque no lo hicimos público, pero eso lo van a ver. Sí, sí, es muy importante, ha sido parte muy importante de nuestra sanación, el haber podido hablar y estar... La perdonaste ya. Yo no tengo nada que perdonarle, o sea, creo que esto es un proceso de sanación y de perdón de todas, ¿no? O sea, de una misma, porque uno se tiene que perdonar a uno mismo primero para poder seguir adelante y perdonar a todas. Yo perdono a todos. ¿Pero en algún momento sentiste alguna molestia o algo contra Gloria? No, para nada. No, porque entendí la historia, entendí la historia como era, o sea, todas somos parte de la misma historia, somos un reflejo de todas, entonces, si tú viviste adentro, sabes cómo eran las cosas, ¿no? Oye, ¿y si opina la idea de que una verdad volvió a buscar? ¿Quién haces? En algún momento tuve alguna... o sea, sí, en algún momento intentó buscarme hace unos 10 años atrás. ¿Y qué te pedía o qué era lo que quería? No, no tiene sentido, si trató de hacer comentarios como que sabía cómo estaba mi vida y eso prefiero no dar más comentarios. ¿Qué sentiste al recibir ese mensaje? ¿Qué sentiste al recibir ese mensaje? Pues en shock. ¿Por supuesto? O sea, uno no se lo espera, pero bueno, tratar de evitar contestar y todo eso porque no tiene sentido. ¿Por qué sí hay libertad? ¿Por qué sí hay libertad? Contacto. Pero, de todos modos, eso prefiero no tocarlo, ¿no? O sea, pero sí, hay que tratar de evitar todo ese tipo de... porque en la serie se va a explicar justamente eso, chico. El tema de la manipulación que yo creo que todo el mundo no lo entiende hasta que lo vive, ¿no? O sea, no somos una, somos un montón que nos pasó y no fueron familias, ¿no? Entonces, ahora se va a entender. ¿Relaciones narcisistas también, no? ¿Cómo? ¿Relaciones narcisistas? Todos, psicópatas, narcisistas, de todo. Oye, ¿qué opinas de que hay víctimas? Como tú dices, todas fueron víctimas, pero ¿qué opinas de estas demandas que pusieron en Grupo Gloria Trejo? Yo prefiero no opinar de la demanda porque yo no estoy involucrada. Cada persona puede dar su testimonio y puede hablar desde lo que vivió, pero yo no estoy de acuerdo en mi caso porque yo no demandaría a víctimas. Demandaría al único, para mí, responsable, ¿no? Pero hoy estamos para lo de la serie, así que prefiero hablar más de la serie. Hoy a Nero dicen que se quieren aprovechar de Gloria, ¿tú pensarías? Yo voy a dar mi comentario acerca de eso, o sea, prefiero mantenerme al margen con más acerca de eso. Oye, he tenido la oportunidad de escuchar este podcast, que me imagino que también para ustedes es muy fuerte el podcast de Mar y Boquitas en Boca Cerrada. ¿Ya lo escuchaste? Sí, escuché algunos episodios, papelazos de algunos episodios, y pues es su historia. Me parece bien que ella cuente su historia, ¿no? O sea, nadie tiene que tener nada en contra de... Puedo tener yo mi opinión, ¿no? Y sabiendo la verdad de lo que puede ser o lo que no puede ser, pero estoy de acuerdo que cada una puede contar su historia, ¿no? Yo siempre que se trate de la verdad, no tengo problema. ¿Pero te pidieron autorización para decir tu nombre en este caso? No, no me piden. ¿Alguna acción legal en común? No, 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 por ahora no. ¿Qué tenía Sergio Ungrade que, pues, la se envolvía a la...? Manejo psicológico, chicos. El manejo psicológico de esa persona, que es lo que se va a explicar justamente en la serie, era muy fuerte. O sea, es muy dominante y también el sometimiento, porque eso lleva un proceso, no es de un día para el otro. Es todo un proceso que se va dando, que eso también es lo que se va a intentar, ¿no? O sea, nadie se deja golpear de un día para el otro, o nadie se deja someter, así como así. Es todo un proceso que se va dando. ¿En algún momento viviste algún punto de quiebre mientras recordabas, mientras actuabas, mientras se morías, hasta se morías? Totalmente, todo el tiempo, todo el tiempo. Fue muy fuerte, todo este proceso fue muy fuerte, pero también sanador, porque creo que es muy importante que se sepa, ¿no? Y que se entienda la historia, justamente para ayudar a otras víctimas, a otras personas que les puede estar pasando lo mismo, ¿no? Así que, de eso. ¿Es una terapia especial, algo de lo que tú estás haciendo? Sí, he hecho terapias, he hecho durante mucho tiempo terapias. A veces, actualmente no, pero sí lo he estado retomando, porque obviamente tengo mis... Se removieron. Sí, exactamente. Bueno, y al volver a ver estas escenas tan fuertes como las que veíamos ahorita en el tráiler, de encerrarlas, de no darles de comer, ¿qué sientes? Ya estaba por llorar y me traté de contener, pero porque también sé lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo ya lo viví, pero es muy fuerte, es muy fuerte, chicos. Y creo que va a haber mucho más de lo que es poco que se vio, ¿no? Así que es muy importante que lo vean. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias.